Informales 9 de la mañana, 5 minutos, 15 grados a esta hora en Montevideo, en esta mañana lluviosa en la capital. Vamos a avanzar en otros temas importantes que tenemos para compartir con ustedes. Lo decíamos en el inicio de nuestro programa de hoy. Bueno, nuevas iniciativas por parte de UTE que han generado algunos planteos y algunas discusiones. Nico, adelante. Sí, el directorio de UTE resolvió que los grandes consumidores de energía tengan la posibilidad de optar por ser clientes libres de la empresa, algo que implica que podrán tener un contrato en el que pagarán un precio más barato del que están pagando actualmente por la energía que consuman. La decisión se tomó luego de que dos empresas privadas acordaran comenzar a comprarle energía a un parque fotovoltaico de salto que está en construcción. Vamos a tratar de entrarle un poco a este tema que tiene sus complejidades, por eso recibimos en desayunos informales a Enrique Pesbos, que es uno de los directores de UTE. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Estar acá, evidentemente, no me puede ir mal. Así que muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Empecemos explicando qué es lo que está concretamente discutiendo entonces el directorio de UTE y cuáles son sus preocupaciones al respecto. Y mire, yo le diría que es bueno plantearnos primero un escenario que ha cambiado radicalmente a lo largo de las décadas. Es decir, probablemente ustedes y la teleaudiencia piensan en UTE y, bueno, cuando mi padre trabajaba en UTE hace muchas décadas atrás, existían dos actores en el tema energético. UTE, proveyendo energía, y todos los que estaban en esa época, a lo mejor yo ya estaba en esa época, siendo los usuarios de esa energía, ¿verdad? Pero eso cambió radicalmente. Entonces, la única forma que tenemos para entender, por ejemplo, que ayer hayamos estado en negociaciones con generadores privados, los famosos contratos PPA, es entender cómo se llegó a este nuevo escenario. Este escenario es totalmente distinto. Ahora ya no hay dos actores, hay tres. UTE pasó a ser, en buena parte, un intermediario entre los que generan, que ya no es UTE, en un 33% ya no es UTE, ya está privatizado. UTE es el que procede a distribuir esa energía, a cobrarnos a todos y pagarles a los generadores privados. Por eso la importancia que tiene hoy un acto como el que se llevó a cabo ayer en el Palacio de la Luz, convocando a más de, yo diría, concurrieron más de 30 representantes de los generadores privados y de los que lo financian. Porque aquí, casi tan importante como el generador privado, la sociedad anónima que está detrás de un parque, eólico en este caso, es el que lo financia, porque esos contratos que se celebraron entre 2010 y 2018, establecen claramente que si hay una modificación en esos contratos, tiene que tener necesariamente el acuerdo del que financia. A ver, para ir pasando en limpio, lo que ocurre es cuando se inicia ese proceso de renovación de la matriz energética, la única parte de lo que ocurrió fue que hubo proyectos privados que empezaron a generar energía, por ejemplo, a través de los parques eólicos. UTE firmó contratos con esos privados, por los cuales se comprometía a comprarles por determinado tiempo energía a determinado precio. Esa energía es la que, ustedes dicen, un 33% está siendo volcada al tendido eléctrico y UTE tiene el compromiso de comprarle a un precio que ya está establecido a largo plazo, comprarle esa energía. Lo que están discutiendo ahora, entonces, es ver esos precios si deben mantenerse así o pueden bajarse. Excelente resumen, mejor que lo que yo había expresado. Por algo que usted está ahí y yo vengo de vez en cuando. Es así, es así. El tema es que todo eso, vuelvo e insisto, no es un problema de UTE. UTE es el intermediario. Es decir, que si esas tarifas, como usted dice, de largo plazo, que se van a seguir pagando, al que le impacta es al bolsillo de la familia o a la competitividad de las empresas. Es decir, no es a UTE. UTE es un link entre ese 33% de la potencia disponible que tiene UTE y nosotros, los usuarios. Pero afecta a las cuentas de UTE, digamos. Afecta a las cuentas de UTE, pero ¿sabe qué? Capaz que lo voy a sorprenderle. A ver. UTE no pierde. Esta frase me quedó grabada en un informe técnico que se hizo en UTE. UTE no pierde. UTE a través de las tarifas transfiere sus costos. Y lo perdemos nosotros, entonces. Claro. Y cuando UTE vende energía al exterior, por ejemplo, y genera también un colchón financiero como ha tenido en estos últimos tiempos. Me quiere llevar al cisne negro. Ese fue un cisne negro. Yo siempre digo que durante muchos años, por estos contratos que decíamos antes, se ha estado pagando un seguro muy caro. Ahora, para tener la energía, por si surge una oportunidad de colocar excedentes, estuvimos pagando excedentes, yo le diría del 2016, que es cuando se consolida esa nueva estructura, hasta el 2020, a razón de, cuantificado, ¿verdad? Unos 200 millones de dólares anuales. Quiere decir que durante 5 años hicimos algo que seguramente usted no haría. Pagar un segundo de mil millones de dólares en 5 años, para por si sale el cisne negro, desquitar 500. Dos preguntas, para empezar. El cisne negro en realidad, en los últimos años, como usted lo llama, en el último año, por lo que se ha informado por parte del gobierno, a Brasil sobre todo se le vendió mucha energía y eso generó también, por la sequía que había en Brasil, eso le generó ganancias importantes a UTE. Por un lado, o sea que en realidad, aparentemente, o por lo que se informa generalmente, suelen ocurrir estas oportunidades en las que Uruguay le vende energía al exterior o a países vecinos como Brasil y Argentina. Pero por otro lado, no me queda claro por qué es necesario pagar una cifra, un monto tan importante como usted menciona, de un seguro para estos casos. Lo del seguro se imagina que es una metáfora que yo pongo. Ah, ok. No estamos pagando un seguro, simplemente estamos pagando excedentes. Le doy una cifra y usted me va a entender enseguida y la teleaudiencia también. En el año 2010, los partidos de entonces, la multipartidaria de entonces, acordó cambiar la matriz eléctrica y ahí empieza, yo diría que empieza antes, pero después se lo comento, ahí empieza lo que sería la primera generación del cambio de la matriz eléctrica. Se ponen de acuerdo los partidos y dicen, bueno, vamos gradualmente, vamos a tratar de cambiar la matriz eléctrica incorporando privados, le tengo que hablar de un término técnico, pero es fácil, hasta 300 megawatts, que es la forma de medir la energía, 300. Bueno, del 2010 al 2018 se contrataron 1.500, 5 veces más. Y con eso se, obviamente, generan los excedentes que son los que yo le digo que es el seguro caro. O sea que se contrata más de lo que... Se contrata muchísimo más. Y entonces, lo que ocurre es que hoy por hoy estamos pagando las consecuencias de esos 500 millones de dólares anuales, que son el cual, no es poca cosa, es el 40% de los gastos de UTE. Ahora, usted, Nico, hizo el resumen, usted dice, es un buen resumen, pero UTE no pierde, ahora pierde el consumidor, tiene que pagar más caro. ¿Eso puede cambiar en algún momento? Es que justamente... ¿Esto que venimos a anunciar hoy implica un cambio? Implica intentar un cambio, porque el directorio de UTE, en mayoría, tomó la decisión de ser proactivo. Y ser proactivo, ya no... Obviamente, usted sabe, igual que yo, que toda la realidad es un continuo. Es difícil decir el pasado, el presente y el futuro, está todo encadenado. Entonces, el pasado ya fue. Fue tan grave como lo de Gasallago, por ejemplo. Pero eso quedó en el tiempo. Esto no. Esto sigue por 15 o 20 años más. Entonces, el usuario va a seguir pagando los aciertos y los errores por 15 o 20 años más. Entonces, el directorio de UTE quiso ser proactivo a través de sus mayorías y tomó dos acciones. En primer lugar, intentar bajar el costo de lo que es la producción energética que después se vende. Es decir, ayer empezamos ya con un data room a conversar con los que tienen esos contratos, con los privados, para bajar el costo de esa producción. O sea, UTE les plantea ampliar el contrato... Ampliar el contrato. ...a cambio de que bajen los costos para UTE. Exacto. Es decir, ¿cuál es la primera acción? Esa. Tratar de que el costo de la energía... Es como cualquier empresa. ¿Y por qué ellos bajarían el precio si está asegurado por contrato? No, no, no. Es voluntario. Acá, digo, hay una realidad muy clara para mí. El país, y UTE, como parte del país, no puede violar contratos. Eso es una consigna, es algo que está detrás de toda negociación. Y se lo dijimos ayer claramente. Ayer estábamos la señora Presidente, Emaldi, y estaba yo, y estaba el gerente general, y todo un equipo de técnicos que nos apoyó. Y lo primero que me tocó a mí decir cuando hice uso de la palabra es, señores, acá los contratos se respetan. Entonces, evidentemente, ¿qué necesita UTE? Bajar esos 500 millones. ¿Qué ofrece a cambio? Esto, Leo, para entenderlo, para entenderlo, tenemos que partir de la base de que estos fueron excelentes negocios. Y no lo estoy criticando. Si usted como empresa le aseguran que todo lo que produzca se lo compran, empezamos bien, ¿verdad? Si todo lo que se produce se lo compro, UTE se lo compra, es un negocio, y ese negocio se firmó entre el 2010 y el 2018. Entonces, ya empezamos bien. Y si después todavía le digo, a precios muy buenos, y además de ser muy buenos, son para que no pierda eso de muy bueno, con una paramétrica que le permite mantener ese precio muy bueno, entonces usted logró quizás el mejor negocio de su vida. Ahí está la clave, por lo cual se puede pensar que los que hoy tienen ese contrato, sabiendo que no se va a violar el contrato, que es voluntario el acuerdo, estén dispuestos a algo que es muy bueno prolongarlo en el tiempo, con el costo de bajar algo. Pero siguiendo el razonamiento de Leo con el tema de los consumidores, ¿por qué a esto solo pueden acceder los grandes consumidores y no los consumidores chicos, que de alguna forma son las familias o las pequeñas empresas que son los que pagan? No, a ver, déjeme expresarme de nuevo. Bueno, nosotros estamos negociando con los grandes productores. Sí. Los grandes consumidores son un tema que es lo que todavía no me referí, digamos, que es la segunda acción que tomó UTE, o el directorio de UTE en mayoría. Nosotros, como directorio que iniciamos en el 2020, luego de analizado estos problemas, vemos que hay que tomar acción en cuanto al costo de la producción, que es lo que acabamos de hablar ahora, y también en cuanto a mantener lo que toda empresa haría su mercado. Sí. Y ahí viene el segundo problema. Si ya las tarifas hoy son caras, porque, a ver, todo esto de ingresar privados en un 33% a la matriz, estuvo amparado en dos paraguas, digamos, uno ideológico que compartimos, que es el tema del cambio climático, las fuentes renovables, eso lo compartimos. El tema es a qué costo. Sí, el argumento que se manejaba en su momento es que esta era la forma de incentivar la renovación energética, que se desarrollara en estos proyectos privados, y entonces poder tener energía limpia. Eso lo compartimos. El problema es cómo se hizo. Los contratos que se firmaron. Porque eso es lo que nos lleva hoy a tener la tarifa más cara de la región. Claro. Cuando se dijo que, perdóneme, se dijo que con ese cambio no solo se iba a lograr ese éxito en cuanto al cambio climático y demás, sino que se iban a batir las tarifas. Fue al revés. Aumentaron. El racionamiento que usted hace es ¿se está comprando más de lo que necesita? ¿se está comprando más caro de lo que se necesita? Eso se traslada a tarifas y por eso ahí es donde pierden los consumidores. Y a su vez está pasando algo y es hay algunos grandes consumidores de energía que están haciendo acuerdos con los grandes productores de energía para comprarle más barato de lo que vende UTE. Y ahí es donde a usted le aparece una de sus preocupaciones y es UTE no solo está vendiendo más caro a todos los consumidores, sino que va a empezar a perder mercado con estos grandes consumidores. En un minuto, en un minuto, una línea de tiempo y lo entendemos todos. Yo le dije al principio de que la privatización del mercado eléctrico no empezó en 2010. Le dije que empezó antes. ¿Por qué? Porque aunque le parezca raro, no digo raro, aunque parezca a veces sorprendente, el mercado eléctrico no está dirigido por el Estado. Adme, que es la administradora del mercado eléctrico, si bien es una unidad pública, es de derecho privado. Y por ser de derecho privado, déjeme ponerle un ejemplo, es como si en el Ministerio de Salud Pública estuviera administrado el Ministerio de Salud Pública con un directorio donde tuviera la presencia prioritaria, digamos, de agentes del mercado privado. Eso pasa en Adme. ¿Cómo está conformado eléctrico? El mercado eléctrico. Y son cinco directores. Un director es el director de energía. El segundo, perdón, el otro es un representante de lo que cuando se generó Adme, que era a principios de este siglo, era importante, que era Salto Grande, la comisión mixta. Hoy ya, una vez que ingresan todos estos privados, deja de tener tanta importancia. El otro es UTE. UTE tiene el 99, más del 99% del mercado, y tiene solamente un representante en Adme. Mientras que los privados, estos que se están poniendo de acuerdo para generar un mercado paralelo, tienen dos. ¿A usted le preocupa que UTE queden en una competencia, digamos, hasta podría ser desleal, o en una situación comprometida en esa competencia? A mí las cuentas me dan tres a dos igual, ¿no? Porque tenés al director de energía, al director de Salto Grande, y al director de UTE, que en definitiva, se han designado por el Poder Ejecutivo. Absolutamente. Lo que pasa es que todo depende de cuál es la posición del director de energía. En ese periodo, 2010, 2018, el director de energía, no importa quién era, fomentaba la privatización. Y entonces ya tenían tres votos, porque eran en base a exhortos que se hicieron justamente desde UTE las contrataciones de los contratos PPA que se llevaron a cabo. ¿Y ahora? No, en este momento lo que tenemos es un ministerio que sigue de alguna forma respaldando las políticas del Estado y que yo creo, y esto sí lo voy a decir, creo que tiene mucho trabajo por delante, igual que Ursea, para corregir un mercado imperfecto que se ha creado. Fíjense en un ejemplo. UTE tiene que pagar por 15, 20 años más la energía fotovoltaica de un parque, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, a 129 dólares. Esa misma energía, algunas de las empresas que ya están con contratos PPA, ahora se independizan adicionalmente y se instalan en salto a 30 dólares. Entonces, eso es un mercado imperfecto, donde uno de los actores tiene que cargar por 15 o 20 años más con la mochila de pagar 129 dólares, lo que otros competidores hoy, no muy lejos de aquello, 5 o 6 años después, alcanza con instalarse a 30 dólares. ¿No es imperfecto ese mercado? Cuando uno tiene que pagar 129, obligado a pagar 129 dólares, y el otro puede competir a 30, esos son los que desde salto, bueno, colegas de ustedes lo han difundido hace 10 días atrás, entrevistas al señor intendente Andrés Lima, que con entusiasmo decía que se están instalando ahí y que él los va a acompañar a Montevideo a convencer a los grandes consumidores, que son nada menos que el 20% de la facturación de UTE. Lo que no me queda claro, y perdón ese pregunto, un disparate, es, ¿se puede puentear a UTE? ¿Los grandes consumidores pueden hacer un acuerdo con los grandes productores y no comprarle la energía a UTE? Puede. ¿Eso siempre se pudo hacer? Desde que está, digamos, todo el reglamento del mercado, hay una sola limitante, y es lo que se llama la potencia firme. Todo aquel que se vaya tiene que asegurar de que después no va a venir a pedir, por favor, que cuando no hay sol o cuando no hay viento, que UTE le dé la energía, porque entonces ya sería más desleal todavía la competencia. Entonces, en el reglamento se establece que por lo menos tiene que asegurar un 50% de potencia firme, es decir, asegurarse de que en los 24 horas del día tiene la posibilidad de abastecerse con UTE o con quien sea, pero tiene la seguridad de que no va a pedir, por favor, no hubo sol o no hubo viento, dame energía. Y ese es el error del intendente, por ejemplo. En sus declaraciones, no sé si por errores de información, dice que esos que se instalan le van a vender a UTE. Es descabellado pensar que con todos los excedentes de energía que nos cuestan 200 millones por año, vamos a contratar más energía de privados. ¿Y es optimista respecto a que los privados acepten bajar el precio a cambio de extender el contrato? Bueno, capaz que es una quijotada, pero ¿se acuerda de Cervantes cuando dijo desfacer agravios y enderezar entuertos? Claro, en esa época, en esa época el amigo Don Quijote se lo decía a Sancho eso, ¿no? Y miraba los molinos de aquel entonces y los confundía con monstruos y los atacaba. Y bueno, nosotros no atacamos molinos ni vemos ilusiones. Vemos los molinos actuales y vemos lo que hay detrás. Y lo que hay detrás muchas veces no nos gusta. Entonces queremos corregirlo. Le insisto, no es UTE. Estamos para corregir lo que perjudica a todos nosotros los usuarios. Pero la carta de negociación es extender los plazos de los contratos. La carta de negociación es extender un gran negocio que tienen. Perdón la metáfora que voy a usar. Esa es la zanahoria. Pero eso es lo que podemos ofrecer. No hay otra cosa. No podemos violentar ni violar los contratos existentes. Esos están ahí. Los recibimos. No tenemos más remedio. Es la mochila y hay que administrarla. Muy bien. Enrique Espejos, director de UTE. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a las órdenes. Buena jornada. Que pasen bien. Bueno, amigos, actualizamos...